... Por ejemplo, la mía, la infancia fue muy bonita, muy bonita. Esa que se murió mi padre cuando tenía 14 años. Ah, yo me acuerdo, mamá. Éramos nueve hermanos, pero íbamos a la escuela a un kilómetro. Así que íbamos quitando nieve y sacando chascarrillo. Bueno, íbamos para andar más listos. Había unos aros con unas rueditas. Sí, con un anguerro. Y llevábamos un ratito cada uno y así llegábamos antes a la escuela. Ese fue bonito. Yo tenía mucha ilusión de ir a estudiar, pero luego tenía tres hermanos chicos. Más mayores, tres más pequeños y tenían que estudiar los chicos. Y entonces los tres más pequeños sí fueron. Van a estudiar a los salesianos, hacían lo comido por lo servido. Servían, pero les daban luego los estudios. Ah, mira qué bien. Y bueno, muy bien. Luego se colocaron y así. Y nada, luego conocí a una chapela ahí de Abornícano y me vine para aquí. Me vine a Abornícano, cerca de Besa. Allí nos conocimos y nos seguimos conociendo. No, de antes. Pero vamos, de antes de chiquitín. Y ensayabais en un coro. ¿Era también un coro? Bueno, en la parroquia. Es que la maestra del pueblo tocaba el piano. Tenía su piano en casa, que en aquellos tiempos era elegante de tener piano. Y ensayábamos con ella. Y eso era en Aborniano. Julia, ¿tienes algún recuerdo de tu época más de infancia? No sé, fuiste a la escuela o no pudiste ir. Ah, sí, yo a la escuela sí iba. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época? Pues de que la maestra, pues como yo aprendía muy bien a coger las voces de los cánticos. De música, iba a decirle yo. Esta es lo de la música. Pues, oye, en cuanto ya ella entonaba un poco, yo ya le había cogido el... Ya cosíais mucho. Dice que una maestra, aquella famosa doña Marce, dice que no enseñaba más que a coser. No, que era muy malona. Sí, y hacer comedias. Yo he hecho comedias. Ajá. Sí. Y tuve mucho éxito porque canté lo de la bella Condesita. Me ponían en la gloria. Soy la bella Condesita, como me llaman a mí. Y aunque nadie lo crea, todos me dicen que sí. Tengo el sol en la mirada, el candor en el hablar. Azucenas en mi cara, gentileza en el andar. En el andar. En el andar. ¡Qué fenómeno que no está hoy, Amaya! Ya se la había cogido. Oye, ¿cómo te lo tenía? No tengo que decir quién está en el coro. No, es que no está en el... ¿Eh? Si no está, aún nunca está en la iglesia cantado y así. Ya, al coro de la izarra tienes que ir.